Saludos mi gente, saludos mi gente como están, sábado de juego, sábado de juego, ahí tenemos el equipo de la carrera, el equipo de la carrera, patrón, déjame su nombre, como le pareció el viaje para venir para acá, bueno el viaje estuvo estupendo gracias a Dios, gracias hoy llegamos bien aquí, vamos a compartir aquí el juego de hoy, espero ser un buen juego en el nombre de Dios ¿Quieres decirle algún mensaje a alguien o algo que quieras decirle? El mensaje quiero brindarle a los niños y adolescentes que el primero está Dios, pero que el deporte es muy bueno, pero principalmente que estudien, porque hay que estudiar, que no dejen lo tuyo por nada en la vida y que practiquen el béisbol, que es muy bueno, muchas gracias Hay también gente, también gente de la carrera que vienen a perder para acá, para Villa Sombrero ¿Cuál es tu nombre? Brayley Un saludo a alguien Brayley ahí, a tu mamá que cuando se acabe el juego está la comida o algo, no, nadie Que yo voy a saludar, que le vamos a dar una pera aquí hoy, que se preparen Dije tu nombre No, el mate Ahí está, ahí está, ahí está la gente de la carrera que viene a visitarnos aquí, vea su broma ni, pero aguantar su golpe para acá, vienen tan lejos, aguantar su golpe, que yo te sabe, ahora, 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 vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, oye, oye, como que no, aquí también está, estamos aquí presentando al equipo de la carrera, están sacando el equipo ahí, ahí están los propuestos ahí, ahí están los propuestos ahí, patrón, dígame su nombre Estamos bien en Liga de Episodios, a carrera Y los muchachos están yendo a la escuela Sí, estamos en eso Damos un consejo a esa familia que no quieren dejar que los muchachos vayan al Play No, tienen que dejarlo del Play, es la vida del Play, a ver que lo pueden sacar al camino, a la familia pobre Así mismo Sí, y estudiar, que eso es lo primordial Estamos tarde, mi gente, estamos tarde, por eso no duramos dos horas con Epi aquí, así que estamos sacando el equipo, mira el equipo que vamos a perder hoy, vamos a perder hoy, Ahí están los muchachos ahí, ahí están, ahí están, ahí están, ahí están Sábado de juego, sábado de juego, estamos aquí en Los Grandes, tenemos a Neo ahí, en el Centerfield, sábado de juego, tenemos a Chocho allá Wow Estamos los grandes, mi gente, estamos los grandes, estamos los grandes, estamos los grandes, estamos los grandes, sábado de juego Así que vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá Vamos a ver, vamos a ver la carrera, el equipo de la carrera visitándonos, la carrera, visitándonos Ahí tenemos a Eduardo y la Lomita Wow Wow Buena jugada de Jin Bárbaro, mira que jugada paro Jin ahí, bárbaro Jin Wow Lo vieron por aquí mientras vieron por aquí, es mi madre Luis Luis Jiménez, Luis Jiménez ¿Cuántas cuentas están para allá? 2 a 0 En el primer episodio 2 a 0 Hay 2 a 0 Hay 2 a 0 Luis Jiménez, tenemos a Dual y la Lomita Tenemos a Layson en la receta orilla Wow, machucón Wow, buena voz Wow Buena, buena, pero no corrió Luis, ¿qué pasó con Luis? Wow 6 Primera voz está durmiendo, primera vez está durmiendo, primera vez está durmiendo, pero estaba durmiendo más Luis Que batió, pues eso que era Fado, parece Oh, oh, oh Hey, yo le díjate, quizá media la quiero yo para mi casa, está media Media, ven a mí con tu cuento a mí Noel Mateo, noel Mateo, se fue, se fue a robo Se fue a robo el menor La policía, mi gente, se robó la segunda, se robó la segunda, se robó la segunda, la policía Wow Bárbaro, 666 La policía, mi gente, se robó también la tercera, metenlo Estaba preso Está muy agresivo, está muy agresivo, está muy agresivo, está muy agresivo, está un muchacho de la carrera, está muy agresivo, un muchacho de la carrera Ya está en tercero, ya que le dice pajón o fresco, me carajo Ahí está mi gente, también picha, también picha, parece que picha bien también Un Otani, 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 segundo Otani, el bateador No Wow Cuatro malas, cuatro malas, dualista bolero, hay que darle arroz con huevo Tenemos a otro Tani, este también es Piqui Valladol ¿Cómo se llama? Se llama Juan Nicolás Juan Nicolás, ahí está, otro Tani también Hay mucho Tani aquí, hay mucho Tani aquí en el equipo de la carrera Vamos a ver cómo le va, vamos a ver cómo le va Wow No la vio, no la vio, no la vio Ahí está, ahí está, ahí está, robo de base Que me llama la policía, que mete los presos Se robó también la segunda, señores Creo que está pasando aquí, esta gente se roba demasiado Que me llama la policía y mi madre Usted se robó la segunda y la tercera, me va ya Ese que robó a cejón, también, que pone alcalde aquí, que lo que pasa Se para el lanzador, le duele Wow Hola Se para el lanzador Wow, una bola que aparecía, pero también un palelú Tiene dos, tiene dos ¿Qué quiere que lo quiere? Este es el fin de la moneda Hay que darle arroz con huevo Ay, mi madre Salud mi gente, salud mi gente Aquí tenemos el prospecto aquí de la carrera El picha abridor, ¿cómo te le llamas papá? La monca ¿Cómo te parece el pedazo? ¿Estás ready para sacar no cero? Mito, mito Un consejo a alguien allá, a la carrera, un saludo a alguien A los llamaquitos Acá para los de ellos Gracias, oíste, cuídate Ahí está el prospecto ahí, vamos a ver cómo le va Vamos a ver cómo le va Saludos mi gente Estamos aquí con Ampayota, aquí de Villasombrero Dígame su nombre Renato ¿Usted sabe el número de teléfono? 809-259-8392 Ahí está mi gente, Ampaya También la liga campesina Triple A También los torneos También que se hace También un Ampayota Cualquier cosa Ahí está el número de teléfono de él De Renato Ya ustedes saben mi gente Cualquier cosa Pueden solicitarlo Así que vamos play Vamos play casi mi gente A la orden Ahí está el saque de bola Ahí está el saque de bola Estamos play, estamos play Estamos play mi gente Ahí está el saque de bola Estamos lo grande Recuerda que estamos que es lo grande Sábado de juego Sábado de juego El equipo de la carrera Vengan a visitar Mi gente Ustedes saben Están ganando dos carreras por cero Cierre el primer episodio Ahí tenemos a Neo Ahí, a Neo Abridor A ver cómo le va Tenemos a Renato Ahí a El Ampayota Instruyendole A donde la marca de pichar Ok Así que estamos play Estamos play Espera el lanzador Tiene dos malas ya A Neo Wow Espera el lanzador A Neo El bate Por primera Por primera a todo el mundo Se lo cantan Está lleno Está lleno No cabe en más No cabe en más 3 y 2 3 y 2 3 y 2 Va a estar todo el mundo Por primera Para que se hagan Ustedes saben Wow 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 3 y 2 No cabe en más No cabe en más 4 malas 4 malas 4 malas Para Neo Ahí va Está corriendo Por primera Empezó mal Empezó mal El piche De la carrera Estamos play Estamos play Aquí por la carrera Visitándonos Y tenemos a Esteban Ahí El primer try Para Esteban Wow No la vio No la vio Wow 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 Hola Abierta Hola Sumamente 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 Casi de bol Casi de bol Pegar Vamos a ver Cómo le va Wow Wow La poncho Con la vio Es ponchado Muchacho Muchacho Pura pulpo Y sume Es ponchado La bola alta Eduali Eduali Primero try Para Eduali Ahí tenemos A Neo Ahí en primera Hace rato Wow 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 En primer out Llega a Neo A segunda Cómodo Tranquilo Ahí Tenemos a Leison El Quechón Oh Carta en el primero Wow Wow Se le fue la bola Wow Anoto una Anoto una Allá Allá A Neo Dos a una Dos carreras Por una Cierra El primer episodio Wow Buena de Leison El Quechón Tenemos Ahí va Ahí va Ahí va Wow Ahí está el robo De base Ahí tenemos El robo El robo El robo De base Tengo dos malas Para Ibar Que para el lanzador Bajita Ojo La policía La policía Un ladrón La tercera También Preso Preso Estamos aquí en el juego Con lo grande Bola alta Cuatro malas Para Ibar Cuatro malas Para Ibar Más sonriente A la primera base Los cordones Tienen flojos Amarras De la Ibar Ahí tenemos Martinsito Ahí al bate Wow Sigue enorme No encontró nada No encontró nada Martinsito Se fue Wow Martinsito Con rolling Wow Tregado 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 Dos carreras Una Dos carreras Una Los grandes Dos carreras Una Los grandes Campaya Como ven los equipos Salen Salen Los equipos También Si eres El equipo De la carrera Un equipo Bueno Batean mucho Si Tiene que ponerse a eso Así Como digo yo A los que vinimos A que vinimos A ganar A ganar Ahí está mi gente Ahí está mi gente Ahí está mi gente Así que cuídense mucho Cuídense mucho Mi su merced Mi su merced Mi su merced Estamos aquí en los medianos Tenemos original en tercera Se acaba de robar Se acaba de robar la tercera Original Recuerden que este es el equipo De la carrera Visitándonos aquí Día Sombrero Bané Profeto Cuánta cuánta está Creador Creador Cómo es tu nombre Ahí está Ahí está Tenemos a Mauri Ahí al piche Mauri ahí al piche Mauri en el piche Ahí Ahí tenemos a Miguel Albate Miguel Albate Vamos a ver Cómo le va Afrenta mal Para el lanzador Oh la moto Oh la moto Está abriginada Ya Tiro a la segunda Oh Oh Lo miren por aquí Lo miren por aquí Lo sorprendieron Ahí está Wow Una jugada Una jugada Ahí está Una jugada Wow Acaban de ver la jugada Ahí que atraparon al menor Sigue Miguel Oh Cuatro malas para Miguel Cuatro malas para Miguel Malwin está Como bolero Está bolero Hay que dar arroz con huevo Arroz con huevo Para el piche Vamos a ver cómo le va Con Daniel Tiro 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 y tiro Se le fue la bola Se le fue la bola Se le fue la bola Lo paran en tercero Lo paran en tercero Lo paran en tercero A Miguel Paran en tercero Se le van a comer a Miguel Se le van a comer a Miguel y yo le dio también recordando que estamos aquí en los medianos porque los medianos sábado de juego sábado de juego no 4 malas, 4 malas ahí tenemos a Aniel se robó la segunda señores, la policía, la policía para que lo metan pronto se robó la segunda tenemos a Aniel, Aniel al bate, a ver como le va está Aniel, no lo cree, no lo cree bárbaro, 2 y 2 para Geniel, 2 y 2, no, 3 y 2, 3 y 2, no cabe más 4 malas, 4 malas, se llenan las bases, se llenan la base, hay problemas aquí, el equipo de la carrera hay problemas wow, se llenan las bases, se llenan la base, hay problemas aquí, todo la mala Tatico tiene ya el problema Tatico, vamos a ver como le va ponchado el muchacho, ponchado el muchacho, ponchado, ponchado el muchacho, por agul, me sumase a por agul, ponchado Cuatro malas Viene una caballito Viene una caballito Tato al bate Tato al bate Tato Cambio de lanzador, el siol Fly altísimo De Tato Pico la bola Ahora no la encuentra Tato se quedó en primera Sigue la segunda Tenemos a Tato ahí con su palo Wow, vació la base, vació la base Wow Ahí está mi gente, vació la base Para sellar la vació Tato Buen palo ahí Ahí tenemos a Defoe ahí Defoe al bate Uh, sin enorme No hay yo nada No hay yo nada Ahí está Tato Se robó la tercera La policía, señores Para meterle a esta gente presa Están robando la base Uh, con la mala Vamos a Defoe ahí Todos cantan 2 y 2 para Defoe Oh, Rolly Wow, se le fue Wow Se le fue Ahí está otra carrera Nota otra carrera Wow Estamos 787 Ahora estamos arriba Wow Error Error El tercero Anthony Anthony Oh, fresco Anthony la mandó para la tribuna Oh Oh my God Paraguay Doble de Anthony Ahí está mi gente Doble impulsador Aquí tenemos original El bate Dos malas Dos malas Dos malas Para original Uh Oh Lo pasó Está lleno Está lleno Está lleno Está lleno Oh Cuatro malas Lo perdió